Vaya, y con esta canción hermosa que nos salgo a mi hermano mal, los veré en la boquilla. Esto se peca, esto se peca, esto se peca. Y lo que no voy a faltar en este volumen 2, Jeffrey, Víctor Palomeque, el Jimmy, compadre Chopa. Y da valor a la vida, le amo, para que no sufra de dolor, ya que tu viejita es una sola na' más. Y de cuando hace ustedes, ella daría por ti su maltero, que en tu cielo, por tu alegría, por siempre te va a amar. Y rueda por ti, adiós del cielo, te proteja. ¡Origo a la letra! Por si ella no está. Tienes que quererla y decirle, mi vieja, mi vieja, te quiero más y más, porque en la buena y en la mala, tú, mi viejita, siempre estás. Mi vieja, mi vieja, te quiero más y más, porque en la buena y en la mala, tú, mi viejita, siempre estás. Jeffrey y el Pimbo, Jeffrey y el Pimbo, el Jimmy y la niña, la gente del Punto Azul y los pupis de la Esperanza. Ella no quiere lujo, no quiere dinero, ella solo quiere ser un amor sincero. Ella daría la vida por ti, y haría lo que fuéramos que fuese feliz. Ella daría por ti su mundo entero, tú eres su cielo, tú eres su anhelo. Ella por siempre te va a amar. Vírala por ti, adiós del cielo, que te proteja y te cuide mucho, por si ella no está. Mi vieja, mi vieja, te quiero más y más, porque en la buena y en la mala, tú, mi viejita, siempre estás. Mi vieja, mi vieja, te quiero más y más, porque en la buena y en la mala, tú, mi viejita, siempre estás. Mi morena, toda tu carabal, y el que anima, bonito DJ que yo, DJ Wanda, ¿quién produce? Yo soy Rey B. ¡Bien, chela, homina! Marecita es una solita, cuida la valor a la hija en la voz, para que no llore más, para que no sufra más, mira que ella fuera que vida te lo. Marecita es una solita, cuida la valor a la hija en la voz, para que no llore más. Y la madre de Eduard Flow, Cita Gómez. Mi morena, toda tu carabal, y el que anima, bonito DJ que yo. Marecita es una solita, cuida la valor a la hija en la voz, para que no llore más, para que ella fuera que vida te lo. Y mi sobrina, Diana, Diana, para que no llegue más, para que no sufra más, mira que ella fuera aquelita, ella no quiere lujo, no quiere dinero, ella solo quiere, pongamos sincero, ella daría su vida por ti, daría donde fuera porque fue feliz. Marecita es una solita, cuida la valorada y la amor, para que no llores más, para que no sufra más, mira que ella fue la que vida te dio, mi vieja, mi vieja, que quiero más y más, porque en la buena y en la mala, tú mi viejita siempre estás. Mi vieja, mi vieja, te quiero más y más, porque en la buena y en la mala, tú mi viejita siempre estás.